Quizá a los más cinéfilos les gustaría pasar una noche en esta casa, la de psicosis, o en la de sonrisas y lágrimas, cantando y bailando por los pasillos y jardines. ¿Qué fue de la casa donde Harry Potter abrió sus primeras cartas de Hogwarts? Bueno, luego se lo vamos a contar y también cómo son en la realidad y si podrían o no vivir ahora en ellas. Seguro que si las ven las van a reconocer. Son algunas de las míticas casas de la historia del cine. No todas existieron, algunas fueron solo un decorado, otras son reales y además se pueden comprar. El número 4 de Private Drive es en realidad el número 12 de Picket Post, allí donde Harry Potter recibía sus primeras cartas de Hogwarts, una vivienda que se puso a la venta hace dos años por medio millón de euros. ¡Nos vamos de aquí! Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa. Cuatro veces más costó a su dueño hacerse con la del padrino. ¡En esta casa todo el mundo me odia! En esa casa se han hecho reformas, dicen que ni siquiera se parece a la de la película. He hecho que mi familia desapareciera. Puede que solo sea el sueño de los más cinéfilos entrar en el Motel Bates de Psicosis entre pesadillas de Hitchcock... ...no es posible, solo puede verse en los estudios de Los Ángeles. Hasta Nueva Zelanda hay que viajar para encontrarnos con el decorado de los Hobbits y el Señor de los Anillos. Y hasta Austria, para recordar sonrisas y lágrimas. Por 300 euros podrán dormir en este palacio para sentirse un personaje más de película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!